Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Después de una señora viciada, he conseguido llegar al nivel 5 de Fallout Shulter Online y ya he desbloqueado las funcionalidades que con ello deriva. Entonces os voy a hacer un pequeño review de lo que he averiguado y espero que os guste el vídeo. Por ahora tengo aquí un chat que puedo hablar con gente de todas partes. Habéis visto lo guapo que está. O sea, no solo hay asiáticos o eso, o los asiáticos hablan también en inglés. Como veis podemos buscar, hay gente de mazo nivel, o sea que se ha viciado pero bien. Y hay distintos servidores. Yo estoy en uno que por lo visto está bastante actualizado, o sea la gente lo está usando. Y está guay, porque si a alguno le interesa descargarse el juego para que vea que está activa la sociedad o la comunidad. Y supongo que no he jugado al Fallout 76, pero no es tan pro, o sea a nivel de online. Simplemente yo creo que esto es un poco como Clash of Clans de compararte, unirte a clanes, ese tipo de cosas. Así que aquí viene el donde sacan la cash. Vedesta saca el cash para embolsarse el dinero. Y madre mía, tiene una pinta de que se van a sacar un dineral con este juego. En otras palabras, yo creo que lo van a sacar globalmente, seguro. Quizás me esté adelantando, pero bueno. A mí me flipa el juego, o sea, ya os digo, no me he viciado, no he estado 300 horas jugando, soy nivel 5. O sea que es, por así decirlo, el mínimo tiempo de juego necesario para llegar a ser online. Pero me ha gustado bastante. O sea, he notado un salto importante de calidad respecto a Fallout Shelter clásico. Y tenéis un vídeo en el canal que os explico cómo mirar. En el último vídeo os aparecen chapita y botella, por si queréis echarle un vistazo, que es súper gracioso. Que vienen a Fallout Shelter a mi refugio en el normal, Fallout Shelter normal. Y pues nada, poco más que contaros. O sea, está muy guapo el juego. Aquí tenéis mi equipo de combate, que está Dogme, Albóndiga. Y ya creo que he puesto algún vídeo de un combate. Y aquí os muestro un poco los ajustes. Solo está en inglés y en japonés o chino o lo que sea, en idiomas asiáticos. Y aquí te pone... Mira, lo de la radio está ahí arriba, que es para una curiosidad simplemente. Yo vuelvo a la tienda, cómo no. Sí, para que veáis un poco cómo está. No porque vaya a gastar mi dinero yo. A mí me gusta hacerlo de forma orgánica. O sea, viciarme en pocas palabras. Y luego ya pues ir viendo. Pero vamos, que si el juego merece la pena, que menos que darle a los creadores un poco de beneficio. Aunque sea un eurillo. Y pues eso, espero que estéis disfrutando el vídeo. A mí me mola hacer esto. Y la verdad que aquí veis que me está señalando en el Pip-Boy. Eso es que tengo una misión que la he hecho. O sea, cómo no, yo he seguido jugando al juego por mi cuenta. Y he estado avanzando el juego más para que lo veáis en el futuro. Y aquí veis un poco la sociabilidad del juego. Que eso tiene un gran potencial en el futuro. Entonces, aquí te manda un montón de mensajes el propio juego. Que se nota que está activo el juego en Asia. Pero está activo. O sea, y para la gente que ha hecho lo del APK o como se diga. Y es muy normal que te toquen personajes... Mira, aquí este está... Como hace referencia en el Fallout 4 que la han congelado a ella. Ya os explicaré por qué. Es un tema un poco difícil. Haré... Me gustaría hacer vídeos especializados. O sea, en vez de capítulos que también los haré. Pues deciros, mira, esto se hace así porque tal. O esto tiene sentido. O una guía. O ese tipo de contenido creo que os puede gustar también. Puede ser incluso más ameno que los capítulos. Y... Y entonces, pues... Como veis, o sea, el contenido así de Clash of Clans. Literalmente que lo están copiando. Tiene un potencial enorme. Tal cual. O sea, como lo estáis oyendo. Porque Clash of Clans es una máquina de hacer dinero. O sea, que esto, si les va bien... Va a ser increíble. Eso. Increíble. O sea, están ahora Bethesda con Starfield. Que yo creo que el juego lo va a hacer muy bien. Yo soy muy fan de Bethesda. Y... Y mientras tiene el Fallout 76 y esto. Y yo creo que, bueno, empezaron mal con Fallout 76. Con esto yo creo que se lo están tomando un poquito más con calma. Pero van en serio. Y... Ojalá... El Fallout 5 o el próximo Fallout que saquen lo pete también. Hay una serie o una película de por medio. Y a ver, para los fans de la saga como yo. Y espero que si hay algún fan también de por aquí que esté ilusionado tanto como yo. Y os muestro ya el flipe total. Que es el mapa. O sea, mirad qué mapa. O sea, que parece así pequeñito. Mis cojones. Es enorme. Es flipante de lo grande que es. Es como la Commonwealth del Fallout 4. O sea, es increíble. O sea, aquí hay horas y horas de juego. O sea, y pensar que es online. Y es un juego para móvil, PC. Y gratuito. O sea, se la han currado. Un aplauso para ellos. Sí, señor. Bueno, y por aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Y desearos un día magnífico. Hasta luego.